El Salvador no será refugio de ningún criminal internacional. Bajo esta premisa, El Salvador muestra al mundo su nueva realidad, la de cero tolerancia a la criminalidad. Se cometa esta en el país o fuera de las fronteras. El origen de la captura de la criminal colombiana responde al trabajo articulado entre las policías internacionales de El Salvador y Colombia. Información de inteligencia permitió identificar que Chacón Zúñiga se escondió en el país tras participar en el asesinato del fiscal paraguayo. Es así que se empezaron a realizar todas las averiguaciones e indagaciones a nivel de bases de datos nuestras de migración el 26 de mayo del 2022 y luego ha estado aquí realizando diferentes viajes a diferentes países de América Latina. Tras cumplirse el procedimiento de envío de solicitud de difusión azul solicitado por Colombia a Francia, esta llegó al país al inicio de semana, por lo que se produjo el procedimiento que llevó a su captura. Este país no será refugio de criminales y su permanencia en El Salvador de esta ciudadana colombiana se revoca a partir de este momento y va a ser entregada en las próximas horas a las autoridades colombianas para que se la lleven. En el procedimiento también se capturó al salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Hueso, quien facilitó el ingreso al país a la criminal colombiana. En lo que es el ocultamiento y la colaboración directa para que ella pudiera movilizarse acá en El Salvador. Por eso es que ha sido detenido por agrupaciones ilícitas y él va a ser sometido acá a la justicia salvadoreña. El Salvador ratifica así que no será cómplice de ningún criminal como solía ocurrir en el pasado. Ahora la justicia se aplica sin condición por delitos cometidos en el país o fuera de él.